...lo expresado por el diputado Elías Agua. Diputado Agua, yo no soy el jefe de la oposición, yo soy uno de los dirigentes de la oposición. La oposición no tiene un solo jefe, no tiene un solo... somos muchos. Así es que el halago, eso que en lenguaje coloquial se llama caridad con uñas, no nos va a ser mella, porque nosotros sabemos que es una estrategia o un recurso válido el tratar de sembrar este tipo de intrigas o de diferencias entre los dirigentes de la oposición. Somos muchos y tenemos muchas diferencias, pero al final siempre nos ponemos de acuerdo y tomamos nuestras decisiones. Como son también, por cierto, varios y tendenciales los liderazgos que hay en el seno del partido de gobierno y en el gobierno mismo, uno de cuyos más importantes dirigentes es Nicolás Maduro, ciertamente. Pero hay también grupos y hay tendencias y usted lo sabe. Yo quiero referirme casi, casi, casi para hacerlo como aclaratoria o como reflexión por última vez en este tipo de debate, despejar algunas cosas. No constituye para nada desestabilización, ni golpe de Estado, ni de impromptu, ni continuado, ni en secuencia. El que alguien haga uso de los derechos constitucionales que tiene para remover a un gobierno promover un revocatorio, solicitar la renuncia, eventualmente promover el enjuiciamiento, tratar de aprobar una enmienda, en fin. Son recursos que están en la Constitución. Y si son recursos que están en la Constitución, a quien los utilice, a quien los aliente, a quien trate de arbitrar, no se lo puede acusar de desestabilizador ni de golpista. Ahora, si los servicios de inteligencia, civiles o militares, detectaran la confabulación, la conspiración, la reunión de civiles o militares para dar un golpe de Estado, es decir, por la violencia, por la fuerza, por supuesto, esa es una forma inconstitucional de salir del gobierno. Ahora, mentalícense de una vez, por mucho que signifique perturbación desde el punto de vista político para quien quiere mantenerse en el poder, el promover recursos que están en la Constitución no constituye en golpe de Estado. El tema de la Constitución. Yo he escuchado una curiosa teoría en el curso del debate, afuera de la cual, quien no votó por la Constitución es una especie de huérfano constitucional, no tiene derecho. Señor, yo no voté por la Constitución. ¿Y por qué no voté? Porque si bien su parte programática es excelente, creo que la parte orgánica hipertrofia las facultades presidenciales, castiga mucho la descentralización, elimina el control civil sobre las fuerzas armadas, consagra el fuero militar y consagra una serie de poderes justapuestos y subrepuestos que confunden el ejercicio de la función pública. Ahora, el hecho de que yo no haya votado la Constitución me convierte a mí una especie de paña constitucional que no tiene derecho. ¿Sólo tienen derecho los que votaron por la Constitución? Por supuesto que no. Y mire, diputado Jawa, una reflexión. Si usted consulta las cifras del Consejo Nacional Electoral, se conseguirá con que siete de cada diez venezolanos no votaron esa Constitución. Unos porque votaron en contra y otros porque se abstuvieron. Siete de cada diez venezolanos no votaron. Por lo que sea, también es menester reconocer que esa fue una Constitución que, conforme a las reglas, votó en referéndum aprobatorio la mayoría del pueblo. Eso no se dice. Pero, insisto, el hecho de que alguien no haya votado la Constitución no significa que esa persona no pueda invocar los derechos que esa Constitución contiene ni exigir que se cumpla por parte de quienes quieren cumplir. ¿Ok? Bien. Vamos, la de la oferta de los seis meses. Hoy, por fin, el diputado Víctor Clark, en su intervención, sitúa exactamente lo que yo dije. ¿Qué dije? Por cierto, no tengo el copyright porque no fue una ocurrencia mía. Repetí lo que nosotros, en el curso de la campaña electoral, todos habíamos ofrecido como plataforma electoral, que íbamos a presentar en el lapso de seis meses, dentro del lapso de seis meses, una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral del gobierno. No que lo íbamos a sacar ni que íbamos a dar un golpe, que dentro del lapso de seis meses íbamos a presentar fórmulas democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales para salir del gobierno. Y, efectivamente, las presentamos. Que no hayamos podido arbitrar ninguna hasta ahora porque el propio gobierno se ha encargado de demorarlas o de suspenderlas una tras otra. Es cosa distinta. Pero intentamos a tiempo. Promovimos el referéndum revocatorio, promovimos la enmienda constitucional, etc. También entiendo, por cierto, que el instinto de conservación que funciona tanto en la vida como en la política lleva a que, por supuesto que el gobierno quiere quedarse donde está. Es un instinto de conservación y uno lo comprende. Lo que a veces creo que hay desproporcionalidad de los medios empleados para mantenerse ahí. Una reflexión, diputado Jawa, porque yo sé que usted es una persona estudiosa. Fíjese que la denostada Cuarta República duró, por decir, 40 años, del 58 al 98. Y si nosotros tomamos en cuenta, en cuenta, la situación de este gobierno, pongámosle que no haya revocatorio, que llegue al término natural de su mandato, que es el 2018. Porque supongo que en el 2018, si es que llegamos allá, no nos irán a decir, no hay elecciones, las elecciones no hacen falta. Pero supóngase que no hay referéndum, supóngase que llega al vencimiento de su término natural, que es el 2018. Tendríamos que con que la Quinta República duró 20 años. La mitad, la mitad del punto fijo o de la cuarta. Eso es una cosa para reflexionar. Y otra cosa que le quiero decir. Yo no digo, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con una ideología, pero yo las respeto a todas porque al fin y al cabo las ideologías son eso, sistema de ideas en lo que la gente puede creer o no creer. Por cierto, que tener una ideología no lo pone a uno a resguardo de la crítica de los que no estén de acuerdo con esa ideología. Pero bien, pero lo que no se puede es ideologizar de tal manera un modelo de desarrollo por manera que sea imposible rectificar si el modelo falla. Y yo creo, me perdona usted, lo digo con el espíritu crítico más objetivo, parece que esa ha sido la gran falla que ha tenido el gobierno. Aferrarse un modelo sobre el pretexto de una ideología que no ha dado buenos resultados en la práctica. Y no lo rectifican. ¿Por qué no lo rectifican? No me puedo permitir ejercicio de imaginación porque yo no estoy en el seno del gobierno para saber. Yo creo que es que porque hay diferentes grupos y ninguno logra imponerse sobre los otros, aunque también es cierto que el dirigente más prominente entre todos los grupos es el presidente de la República. Es evidente porque está ahí. Ok. El tema de las giras del presidente. Yo creo que una de las cosas que más le ha hecho daño al gobierno afuera, más que adentro incluso afuera, es este conflicto de poderes. Le ha hecho mucho daño y lo saben ustedes, cada vez que el presidente recurre a organismos internacionales en procura de créditos frescos para aliviar la situación fiscal, se consigue conservaciones porque en los organismos internales hay reservas y porque no están acostumbrados a esto. Están acostumbrados a una democracia funcional donde el presidente es el ejecutivo, el poder legislativo legisla, controla, etc. y el poder judicial emite dictas sentencias y examina a los juicios con absoluta imparcialidad respecto de los dos poderes. Pero desde afuera no perciben, y esto no se trata de que nuestra propaganda haya sido exitosa, sino que desde afuera se percibe, por ejemplo, lo que transmiten las diferentes embajadas y el cuerpo diplomático acreditado aquí. Que hay un control del poder ejecutivo sobre el Consejo Nacional Electoral y sobre todo por el poder legislativo por manera que se utiliza como una especie de instrumento para privilegiar siempre al ejecutivo el perjuicio del poder legislativo que ha sido electo por el pueblo. ¿Qué no le hemos dicho al ejecutivo? Bueno, vamos a contarnos todo. Ojalá mañana alguien dijera, porque la forma de composición por excelencia en los regímenes democráticos es lo electoral. Cuando un país entra en crisis, bueno, se adelantan las elecciones. Pasa en los regímenes parlamentarios, pero como el nuestro no es un régimen parlamentario, sino un régimen presidencialista, pues aquí no puede regir el principio. De repente el presidente cae en bajísimas cotas de popularidad y sin embargo no se adelantan las elecciones porque el presidente tiene un mandato a término. Este no es un régimen parlamentario. Pero en un momento de una crisis como esta, caramba, si la forma de composición política es la elección, bueno, ojalá nos contáramos todos, el ejecutivo, el legislativo, etcétera. Ojalá nos contáramos todos. Esta solución la ofrecimos hace tiempo. Yo no sé incluso si en el mediano plazo esa pudiera ser, digamos, que una solución consensuada o negociada. O sea, me da terror pronunciar la palabra, no vaya a ser que se interprete mal. Pero, pero, aquí o en determinado momento o vemos cómo arreglamos las cosas o vamos a terminar matándonos. Y yo creo que eso no es solución para nada. Y se los digo, yo sí creo, yo sí creo en las recíprocas concesiones que hay que hacerse en política porque yo he sido fundamentalmente parlamentario. Pues yo creo en esto, en el diálogo, en la conversación. Pero tenemos que ver qué hacemos porque si seguimos como vamos, vamos muy mal. Y vamos muy mal, no nosotros, no la clase política, no los parlamentarios, ni siquiera el ejecutivo. Va muy mal el país. Fíjense lo que acaba de pasar, diputados Agua, diputado Actor Rodríguez, colegas del gobierno, con los bonos. Por tres veces, el presidente de PDVSA, o sea, no han logrado el canje de los bonos. Tres veces, gravísimo, y los bonos siguen cayendo. Entonces, ¿qué dice el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, que es un hombre versado en materia petrolera y que tiene experiencia en la industria petrolera? Sale con lo siguiente, bueno, el que no entra en el canje de bonos no le paga. Señor, eso te puede valer aquí para un, pongamos por caso, un contratista de PDVSA a quien tú le pagaste con bonos y tú le dices, mi hijo, si no me aceptas el canje, no te pago. Pero eso se lo va a decir Eulogio del Pino como presidente de PDVSA al mercado financiero internacional. Si es que el tenedor de un bono de esos que no lo quiera canjear en cualquier parte del mundo recurre al domicilio especial que es la ciudad de Nueva York y demanda el pago de su bono y le confiscan, le embargan o dictan cualquier medida precautelativa con cualquiera de los bienes que tiene Venezuela en el exterior. Ahora, yo no soy de los que por cierto se frota las manos cada vez que bajan los precios del petróleo, que los hay, está bajando el petróleo. Si baja el precio del petróleo, bueno, la afectación es universal. Por supuesto que el pagano de esas cosas, así como el beneficiario de cuando sube el petróleo es el gobierno que dice, gracias a mi política el petróleo subió, pero nunca dice cuando baja el petróleo gracias a mi política el petróleo bajó y realmente cuando subió, cuando baja es más producto del mercado que de la imaginación o de la política de cualquier gobierno. Esa es la verdad. Pero bien, yo no me alegro como venezolano de que el petróleo baje de precios. ¿Por qué? Porque cuando el petróleo baja de precios se afecta a todo el país. Se afecta a todo el país. Ahora, lo que sí me tiene que preocupar como venezolano es la mala administración de una cantidad de dinero que hemos manejado, digamos, que ha manejado el país todos estos años y que no se han traducido en una inversión eficiente para mejorar la situación general del país. No es verdad. Y ahí están los resultados económicos traducidos en desabastecimiento, en crisis de los servicios públicos, en inflación y pared de cotas. El presupuesto de este año. Colegas, más allá, más allá del desatino de mandárselo al Tribunal Supremo de Justicia en base a todo lo que ha dicho el Tribunal. Que si estamos en desacato, en fin, eso fue una escopeta amuntada. No me voy a referir a eso porque hemos hablado bastante. Antes de tomar posesión nosotros el 5 de enero, se designaron aquí los magistrados de pres y nos quitaron las dos terceras partes con la sentencia de la sala electoral. Eso está cantado porque eso fue el recurso que el gobierno se imaginó para neutralizarlo. Y respeta las elecciones solo cuando le desmaga la alcaldía mayor y le vaciaron la alcaldía mayor de contenido y le nombraron un gobierno paralelo del Instituto Capital. El mismo diputado Jago es protector del Estado de Mirata. Entonces, si ganan las elecciones, vale, ganamos las elecciones. Y si las pierden, bueno, lo que les acabo de decir, si hacemos las elecciones de las gobernadoras prontico van a tener que nombrar 24 protectores. Bueno, pero entonces, ¿a qué es lo que me quiero referir? Que ese presupuesto que se acaba de aprobar ahora y a ustedes los va a afectar como venezolanos y a su familia y a la familia de la gente de la Fuerza Armada, ocho veces superior al presupuesto de este año. Yo no soy economista, de luego, pero lo que explican todos los economistas es que la octuplicación del presupuesto de un año para otro significa prender la maquinita y eso significa inflación, por ahí está hablándose ya de 2.500% de inflación el año que viene. Bueno, eso es pavoroso. Entonces, mire, colegas, de verdad que nosotros no fue verdad que cazamos una pelea de poderes desde que ganamos las elecciones el gobierno. Yo creo que se hiperasustó porque por primera vez en 17 años no controlaban el poder legislativo y entonces funcionó el Instituto de Conservación del Caramba vamos a ver cómo lo neutralizamos y creo que lo hicieron de la peor manera. Usted, por ejemplo, ve con el referéndum revocatorio, más allá de lo que ustedes dicen que se afirma, señores, ¿cómo es que están contando para intentar recursos contra el revocatorio firmas que no se tomaron en cuenta para la validación? Esas firmas, digamos, que si Chimba, que si Muerto, que firmó la Negra Hipólita, que firmó Lotario, Mandrake el Mago, King Kong, esas no se tomaron en cuenta las que se tomaron en cuenta para la validación que certificó el Consejo Nacional Electoral fueron las firmas buenas. Entonces, tú me vas a meter en una acción no por las firmas buenas sino por las firmas malas. Y fíjense también, colega, uno no es tonto, ¿a qué obedece la sincronía? Fíjense. El Consejo Nacional Electoral dicta un reglamento donde no aparece el referéndum revocatorio. Bueno, ellos pudieran decir con mucha razón, no incluimos el referéndum revocatorio porque que se dé el revocatorio depende de un hecho futuro e incierto como es que ustedes reúnan el 20% de las voluntades. Correcto. Las elecciones de gobernadores tiradas para mediados del año que viene. Incorrecto. Porque eso no necesita firma y nada, sino que se venció el término hay que hacer. Entonces, la sala electoral inmediatamente, ya no la constitucional, la sala electoral, para no seguir recalentando la sala constitucional y el Consejo Nacional Electoral, la sala electoral dice que va el 20% local. ¿Y después qué pasa? Yo les confieso que a mí me sorprendió cuando el tiro de cachito ese lo dieron por siete tribunales penales del interior. Porque yo creía y lo anuncié varias veces, yo creía que el tiro iba a venir o por la sala constitucional o por la sala electoral. No, descentralizaron la cosa en siete tribunales penales, siete demandas casi al calco y los siete tribunales penales decidieron lo mismo. Y además colocan la supuesta infracción en tribunales penales para que la alzada sea contención penal. Ahí me sorprendió de verdad. Pero cuando empecé a ver a Meliá, el otro, el otro, tal, la Isabel, etcétera. O sea, los juramentados haciendo igualitas las manos, por aquí vienen los tiros. Inaudita parte declara procedente por medida cautelar la suspensión del proceso. Eso que usted dice, bueno, no está muerto, está suspendido. Bueno, pero si nos acuyan una suspensión como la de los diputados de Amazonas que tienen once meses en la cola, ya sabemos qué es lo que va a pasar con el revocamiento. Sí, bueno, mire, sí, sí, usted sabe con cuántos minutos yo lo ñapié a usted, diputado Rodríguez. Seis minutos de ñapa le digo. Bueno, en fin, este, esto, esto no es, mire, esto no es abuso, sino más bien una angustia, reflexiones que estoy haciendo, porque estoy realmente preocupado con lo que está pasando. Bueno, finalmente, estimados diputados, para terminar con esto, la referencia a Rómulo del que, ahora, caramba, yo le confieso mi admiración, usted se ha convertido en estudioso de Rómulo, diputado Rodríguez. Bueno, qué bueno, pero fíjese, déjeme decirle dos cosas, bastante. Este, en primer lugar, en primer lugar, Rómulo no modificó la constitución para quedarse ahí. No la modificó, en segundo lugar, no compare usted la situación de los años 60, donde había, no la voy a jugar, pero había una guerra, unidades tácticas de combate, guerrilla urbana, y las medidas que se tuvieron que tomar en ese momento para estabilizar el sistema democrático no se parecen a estas, porque aquí no hay guerrilla, ni hay conspiración, ni hay golpe de Estado, ni hay unidades tácticas de combate, ni hay campesinos, ni hay guerrillas rurales, aquí la situación es absolutamente normal y todo estaba dado para que ustedes hicieran un gran gobierno e hicieron un gobierno malísimo que ya lleva 18 años, ese es el problema. Ahora, finalmente nosotros vamos a votar este acuerdo, lo vamos a votar porque es nuestro derecho, hicimos el debate, aquí todo el mundo expresó lo que quería, eso es lo procedente, ojalá, ojalá, nosotros podamos dirimir nuestras dificultades en paz, eso no es por por el gobierno o por la oposición, es por Venezuela, veamos más adelante, uno puede estar en el gobierno, puede estar en la oposición, pero al final, al final, que queda país, queda país, los hijos, los nietos, las generaciones que vienen y siempre hay una capacidad de recuperación porque uno en política se lleva a tropiezos, muchas derrotas y unas pocas victorias pero siempre hay oportunidad de llegar a una mejor situación, así que muchas gracias estimados colegas por la atención, vamos a proceder a votar el acuerdo previa lectura que se va a hacer por secretaría, muchas gracias.